Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en Él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él Palabra del Señor Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Cantamos en la Semana Santa Hoy, en el marco del tiempo pascual De nuevo ponemos la mirada en el madero de la Cruz Para no olvidar que la vida nueva que nos regala el Resucitado Pasa necesariamente por la Cruz Además, como ya lo hemos dicho Estamos llevando a cabo la jornada de oración La vida, la reconciliación y la paz de Colombia Cuyo tema es Ustedes son hermanos Texto tomado de Mateo, capítulo 23, versículo 8 Y no podía ser de otra manera Porque como dirá el apóstol Pablo en su carta a los Efesios Cristo, que es nuestra paz Hizo de ambos pueblos uno solo Restableció en sí mismo la paz De los dos pueblos creó una sola y nueva humanidad Reconciliándonos con Dios En un solo cuerpo mediante la Cruz Y así puso fin en sí mismo a la enemistad Al fijar los ojos en Jesús Crucificado y victorioso Descubrimos en la Cruz su trono real Es en la Cruz donde lo reconocemos Rey y Señor Y en lo alto de la Cruz Nos regaló la vida nueva del Espíritu Cuando de su costado traspasado por la lanza Manaron sangre y agua Pero no termina todo allí Con la Cruz y a través de ella Vence el poder del maligno El relato del libro de los números de la primera lectura Y el Evangelio de San Juan Nos ponen de presente que es desde lo alto En que Dios ejerce todo su poder Los israelitas Mordidos por las serpientes Miran la serpiente de bronce puesta en alto Y se curan Y Jesús Del que se dijo Que mirarán al que traspasaron Hace que con su muerte En Cruz Se rasgue en dos el velo del templo Tiembla la tierra Se partan las rojas Se abran los sepulcros Y resuciten muchos cuerpos de los santos Que habían muerto Relata el evangelista Mateo El misterio de la Cruz Es insondable Con ella y con todo esto Que escuchamos Se da inicio a una nueva creación Y es insondable también Porque el que había muerto clavado Por amor a nosotros Efectivamente resucitó De eso hablan los apóstoles Que con su nueva vida Llena de valor y entereza Dan fe de la resurrección de Jesús Y es el mismo Cristo Quien se aparece a los apóstoles Con un saludo especial Les doy la paz Sí Él es nuestra paz Es la paz que necesitamos Cuando vivimos tiempos turbulentos En prácticamente todo el mundo Y también en Colombia Donde la paz que tanto anhelamos A veces parece esquiva A veces parece esquiva Esquiva y lejana Cuanto necesitamos de hombres y mujeres De todas las condiciones sociales, culturales Edades y hasta decredos religiosos Que pensando en el bien común Superando la fuerza de las ideologías Sean capaces de darlo todo Y darse plenamente a la causa de la paz Cuanto valor se requiere Para dar el paso de la paz En donde la verdad La justicia La reparación Y la no repetición De actos violentos Permitan a todos Víctimas y victimarios Abrazarse No para asfixiar al otro Sino para expresar su reconocimiento De los hechos de dolor La reconciliación El perdón Y la cercanía Si hacemos una ubicación espaciotemporal En el juicio contra Jesús Y los hechos del Calvario ¿Qué podrían pensar interiormente Los presentes Al ver que ante la injuria e insultos El condenado guardaba silencio Y ante el suplicio injusto de la cruz Dijo Padre Perdónales Porque no saben lo que hacen Prácticamente solo uno De los asistentes El centurión romano Pudo descubrir y expresar Todo lo que estaba detrás De esta escena Pudo entrever Quien era el crucificado Y atinó a decir Que verdaderamente ese hombre Era hijo de Dios Estas son lecciones de vida Las últimas Del maestro divino Que todavía no hemos sido Capaces de aprender Jesús nos enseñó La fuerza del silencio Del perdón Y del amor sin límites El 2 de mayo de 2002 Fue el atroz masacre de Bojayá Y quedó para la memoria La imagen del Cristo Sin manos Y sin pies Recordemos lo que Ante esa imagen Dijo el Papa Francisco En Villavicencia Ver a Cristo así Mutilado y herido Nos interpela Ya no tiene brazos Y su cuerpo ya no está Pero conserva su rostro Y con él nos mira Y nos ama Cristo roto y amputado Para nosotros Es más Cristo Porque nos muestra aún más Que él vino para sufrir Por su pueblo Y con su pueblo Y para enseñarnos también Que el odio no tiene La última palabra Que el amor Es más fuerte Que la muerte Y la violencia Hasta aquí el texto del Papa Que es un muy bello Un poema A la paz Y a la reconciliación En Cristo En esta jornada de oración Por la vida La reconciliación Y la paz De Colombia Retomamos el mensaje Pascual de Cristo Que nos exhorta Al amor mutuo Al perdón Al respeto Recíproco Y a trabajar Por la paz Que él mismo Nos da Pero también hoy Recogemos el clamor De tantos hermanos Nuestros En todos los lugares De nuestro país En las ciudades Y en los pueblos Que se sienten Agobiados Casi secuestrados Por una ola De violencia Chantaje Vacunas Y extorsiones En aumento Que les quitan La libertad Incluso Hasta de su libre Movilidad La muerte Trae muerte La violencia Trae más violencia El odio No trae Sino rencores Y venganzas Aprendamos Y hagamos vivas Las palabras De San Pablo Vence El mal Con el bien Y si tomamos Conciencia De que verdaderamente Somos hermanos Como es el título Y el propósito Temático De esta jornada Seremos capaces De hacer De esa fraternidad Una realidad Miremos la cruz Y al crucificado Muchos de ustedes Han traído Una cruz Que tienen En sus manos Muchos En sus casas La han adornado Muchos Las tienen También En su pecho Miremos la cruz Y al crucificado En una unión Mística Ese nuevo árbol Florece Y da frutos De paz Y reconciliación Los invito Para que no solo Adoremos la cruz Sino que nos Injertemos A ella Para que Retoñemos Con la esperanza De ser Los constructores De una nueva Sociedad Abrazados E injertos En la cruz Del Redentor Elevemos A Dios Nuestras plegarias Por la conversión De los pecadores Y de quienes Perpetran Toda clase De crímenes Y desastres Y nos Conceda También A nosotros Víctimas Y ciudadanos Del común Comprender Y perdonar Al estilo De Jesús En esta Santa misa El mensaje De la cruz Es contundente Con la muerte En la cruz Cristo Puso fin En sí mismo A la enemistad Es la muerte Que ha sido Vencida A través De ella Y por ella Hemos sido Redimidos Y hechos Hermanos Miembros De una misma Familia Oremos Y presentemos Al Señor La súplica Confiada Para que seamos Todos En Colombia Y en el mundo Entero Sembradores Y artesanos De paz La madre Del cielo Nuestra señora Del rosario De Chiquinquirá La reina De la paz Patrona De Colombia Interceda Por todos Amén